Esto es una producción de subterráneos.com.mx Temas divertidos, interesantes y de reflexión tanto para los niños como para los adultos Los Pata han logrado conquistar el gusto del público Sin mayor presentación con ustedes en Llévelo Llévelo Sobre Rieles Charlie, Nacho, Poncho y Esme Patita de Perro, Tercera Llamada Que se llama Motoperros ¿Qué pasa cuando piensas una gata de un marano? Descultas de cadena, me quitas el pasar Me pones en la cholla, casco de una ciudad Me mandas encima de una crulla por tu ciudad Motoperros por aquí, motoperros por allá Motoperros por el cuidado Motoperros por aquí, motoperros por allá Muceden de este cuidado ¡Wow! ¡Ah! Paz y pote cruzas una gata de un marano Me sueltas de la cadena, me quitas el pasar Me pones en la cholla, casco de una ciudad Me mandas encima de una crulla por tu ciudad Motoperros por aquí, motoperros por allá Motoperros por aquí, motoperros por allá ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver cómo es la onda! ¡Manos acá! ¡Manos arriba todos! ¡Eso! ¡Pero! ¡Sexis! ¡Moviendo el bote, chamacos! ¡Sexis! ¡Sexis! ¡Sí! ¡Menos sexy, señora! ¡No tanto! ¡No tanto! ¡Vaya descalibrar un chamaco! ¡Tranquilos! ¡Sexis! ¡Pero tranquilos! ¡Y empezamos este jueguito! ¡Dice así! ¡Todos son ricos! ¡Acá! ¡Otra vez! ¡Papá todos! ¡Otra vez! ¡Yo he visto un motoperro! ¡Platicando con papá! ¡Le quitaron su dinero! ¡Pobrecito de papá! ¡Yo he visto un motoperro! ¡Platicando con papá! ¡Le quitaron su dinero! ¡Pobrecito de papá! ¡Yo he visto un motoperro! ¡Yo he visto un motoperro! ¡Asqueros! ¡Son delirantes! ¡Sos! 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 ¡Pobrecito de papá! ¡Sos! 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 ¡Sos!